Es que ver calato a tu cuñado debe ser una experiencia traumática para cualquiera. Estoy hablando en serio, pues, Ariana. Ah, perdón, es que me da pena verte con esa cara. Bueno, ¿puedes hacer algo para ayudarme? Claro, como es tan fácil aceptar que se necesita ayuda psicológica. Sí, eso es cierto. Pero por lo menos puedes hacer el Nintendo, ¿no? Ya, está bien, pero no te prometo nada. Bueno, mucha suerte con mi papá, ¿me cuentas? No, suerte en nada, hijito. Vamos, tú me acompañas. ¿A dónde? Ven. No, tú eres la... No seas flojo, ven. Es tu papá. Ariana, yo no tengo nada que hacer. Yo no voy a ayudar. Sí, tú vas a ayudarte. Vas a parar ahí y vas a poner cara de hijo. Papá, papá, ¿te sientes bien? ¿Cómo quieres que me cita? Hola, señor. Ah, ella es Ariana y no te preocupes que está al tanto de todo. ¿Pero cómo se te ocurre estar contando de mis problemas a una desconocida? Ah, no, Ariana no es una desconocida. Es una psicóloga muy profesional y muy... Señorita, no pierda su tiempo. Así yo no necesito a un psicólogo. Usted acaba de gritar, ¿no? ¿Gritar yo? Ay, papá. ¿Qué fue lo que lo motivó a gritar? Ah, nada. Vi una araña que salió por ahí. ¿Qué? ¿Cuánto de tú le has tenido miedo a las arañas? Está bien, está bien. Cada vez que cierro los ojos veo al asqueroso y se dejó el González Calato cantando y bailando. Taxi churro. Lo dije. ¿Un trauma? Sí. Bueno, no quiero alarmarlo, pero necesita ayuda profesional urgente. ¿Un... un loquero? Sí, no es tan terrible, papá. No, no, no. Esto es algo pasajero, nada más. Es como cuando uno ve una película de terror y, bueno, las imágenes se le quedan ahí en la cabeza un tiempo, pero van desapareciendo. Es que cuando se tienen experiencias tan traumáticas como esta, se recomienda seguir un tratamiento de inmediato antes de que su mente empiece a crear problemas mayores que lo impidan de desenvolverse naturalmente en su vida cotidiana. ¿Problemos mayores? ¿Quieres hacerle caso a Ariana de una vez? Empieza a tratarte. No, no, yo no voy a ir a... No, 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 no. Él no se tiene que tratar conmigo. Él necesita una mano experta. Ah, ya. Lo único que falta es que me deje esa mano experta es Sergio Estraba. No. He dicho que no. ¡Muerto! Se equivocan si piensan que voy a ir a contarle mis problemas a ese farsante. Yo soy Miguel Ignacio de las Casas y no necesito ningún loquero. ¡Te he dicho! Bueno, al menos lo intentamos. Sí. Oye, y habiendo tantos loqueros, digo, tantos tantos psiquiatras en el Perú... No, Sergio Estrada es el único que le puede ayudar. Pero no va a querer. Yo tampoco aceptaría tratarme con Sergio Estrada. Uy, ahora sé de dónde se te sale lo terco y obstinado. ¿Puede dejar de analizarme? No. Por favor, basta. Soy psicóloga. Pero no todo el tiempo. Cállate. No, me calles. Ay, cachorrito, no sabes la cantidad de trabajo acumulado que tengo en la oficina. No me estarás sacando la vuelta, ¿no? Mi amor, no existe mujer más linda que tú. Más te vale porque me entero y cancelo el matrimonio. No, 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 eso no. ¿No quieres que te vaya a hacer compañía? Mi amor, si nos vamos a casar, tenemos que confiar uno del otro. Perdóname, cachorrito. Si terminas de trabajar, vienes. Ya. Yo te estaré esperando para darte tu premio. Mi amor, tengo trabajo. Voy a... No sé, voy a terminar creo que entre las 7 o 8 de la mañana. Pero si acabo temprano, voy para que me des mi premio, ¿sí? Bueno, ahora sí te dejo porque tengo que trabajar. Adiós. Te amo. Ahora sí. Voy a intentar dormir. A la una, a las dos y a las tres. Voy a cerrar mis ojos y no voy a ver más esas horribles imágenes. No, no, no. No. Disculpe, maestro. Tengo una llamada que atender. ¿Sí? ¿El señor Sánchez? Que pase. Que pase. ¿Tú? Tienes que ayudarme. Veo, veo ese... Ese cuerpo bailando. Suena mi taxichurro, mami. Suena mi taxichurro. Bailando por todas partes. Y mi hijita, mi hijita. Mi hijita. Si mal no recuerdo, la última vez que estuviste en ese consultorio, Miguel Ignacio, de las casas, te burlaste de mis métodos y me agrediste físicamente. ¿Por qué tendría que ayudarte yo ahora? Yo sé que no te traté de la mejor manera, pero apelo a tu profesionalismo. Hay otros psiquiatras que pueden hacerlo. No, no, tú eres el único que puede ayudarme. Sí, ¿y quién dice eso? Ariana Romero, la amiga de Nicolás. Ah, ya. Por ahí viene la recomendación. Bueno, en ese caso, échate en el divano. Empezamos en este instante. Esta es la oportunidad que he estado esperando por años. Fue terrible. Yo no tenía ningún problema. Hasta que... Hasta que vi esa terrible imagen. Y... Y es como si... Como si se azotara en mi cabeza cada vez que cierro los ojos y ver a mi hijita... A mi hija... Suena mi taxichurro, mami. Suena mi taxichurro. Todo es parte de un proceso, Miguel Ignacio. No puedo sanarte con solo hablar contigo. Por eso quiero hacerte otro tipo de prueba, Miguel Ignacio. Si me lo permites. Estoy en tus manos. A ver. ¿Qué ves aquí? Ajo el bolsa de escalato. ¿A ti? Otra vez ajo el bolsa de escalato. ¿En esta otra? Otro escalato. Y él esta. ¿De dónde has sacado esas imágenes tan perturbadoras? No las saqué de ninguna parte. Están en tu mente. Has visto cosas que ningún padre debería ver. Fue... Fue... Fue terrible. Fue terrible. Respira profundo. Una vez más. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mejor, mejor. ¿Estás seguro? Sí, completamente seguro. Probemos. Escúar. Fue terrible. ¡Suscríbete y en tu cicatras. Gracias por ver el video.